¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que todos estén muy bien. Y el día de hoy vamos a ver algunas cartas que salieron el día de ayer en el Boxing Day en el evento de la Premier League. Vamos a analizar qué cartas nos pueden servir para el full Liverpool y cómo haríamos los cambios o cómo conseguiríamos estas cartas que salieron del Liverpool para seguir mejorando el full. Vamos a ver si nos sirven, si me sirve o no me sirve. Bueno, entonces tenemos el evento del Boxing Day que me ha decepcionado un poco con los jugadores del Liverpool. El Liverpool que, por decirlo así, es el actual campeón de la Premier League en un evento de la Premier League y solo salen tres jugadores, la verdad, lamentables, podría decir, del Liverpool. Me he esperado muchos más jugadores del Liverpool, de pronto un poco más chetados, pero por el momento solo tenemos tres jugadores del Liverpool. Los cuales son Mohamed Salah, que ya vimos que es la verdad casi que imposible de conseguir, media 94 con un muy buen refuerzo, unas estadísticas buenísimas, pero lamentablemente no es free to play. Habría que meterle más de 30 mil gemas para poder conseguir a este Salah y aparte de eso tener un porcentaje de victorias demasiado alto. Así que lastimosamente este Salah, la única manera de conseguirlo, creo que sería en el mercado. No sé cuándo vaya a ser su precio, no sé cuánto vaya a bajar, pero no sé, no me convence mucho este Salah para el full Liverpool. Primero porque es MD y segundo porque se vienen los Totti, chicos, se vienen los Totti. Así que de pronto salgan cartas de Salah mejores o salgan mejores cartas del Liverpool en los Totti, que es lo más seguro y por eso no me quiero arriesgar aún con Salah. Antes de seguir, chicos, recordarles a todos que se suscriban, una pausa publicitaria para recordarles a todos que se suscriban, que es gratis. Y si quieren dejar un like también, si agradece bastante, suscríbete y deja tu like ya mismo. Como les decía, un Salah que no se puede conseguir gratis y que seguramente esté muy costoso en el mercado. Segundo, no me sirve la posición. Y tercero, seguramente salga una carta mejor en los Totti. Así que creo que este Salah lamentablemente no va a estar en mi equipo y no lo voy a poder conseguir en este evento para el full Liverpool. La segunda carta que tenemos por acá en recompensas diarias es este Keita. Tenemos un Keita que se puede conseguir después de cinco días del evento, ya que hay que ganar con 20 equipos. Y pues cada día puedes ganar con cuatro equipos. Así que en cinco días tendría la posibilidad, o bueno, en menos días porque ya pasó un día. En cuatro días, o sea, el sábado, tendría la posibilidad de conseguir este Keita de media 90. La verdad, la única carta que me gustó del Liverpool por sus estadísticas, muy completo. Tiene un muy buen refuerzo, pero es MC, chicos. Y yo tengo un problema en mi plantilla y es que ya utilizo dos MCs muy chetados. Tengo por aquí a Milner y tengo por aquí a Gerard. Así que lo que estoy pensando en hacer es lo siguiente. Voy a utilizar una 4-3-3. Creo que esto es lo mejor. Lo que más me conviene, utilizar una 4-3-3 por una banda. Voy a poner a Gerard. Voy a poner a Milner en la mitad. Y por este lado se tendría que ir Henderson para poner aquí a Keita, que lo vamos a tener el sábado. Creo que se va a tener que ir Henderson para que llegue Keita comparándolos. Obviamente, Keita es un poco mejor. Henderson gana un poquito en defensa y en físico, pero Keita es mucho más completo en ritmo, tiros, pases. Ya hice como todo el análisis y creo que me conviene mucho más este Keita. Podemos ver por acá el ritmo que tiene, los tiros que tiene, los pases son buenísimos. La agilidad está muy buena. Y defensa y físico se queda un poquito más atrás que Henderson, pero por muy poco. La verdad, está muy parejo. Y el refuerzo pues le sube la aceleración, el tiro, los pases, la visión y el control de balón. Me parece que son rasgos importantes en un MC. Aparte de eso, en reacciones y en marcaje, este Keita creo que puede cumplir muy bien para el full Liverpool. Y sería pues nuestra segunda carta maestra para el full Liverpool, alto en ataque, medio en defensa, elástica, corazón, estilo y tirador de faltas lejanas. Una carta pues muy completa que creo que se va a venir para el equipo el sábado. Y pues tendría que ir Henderson y cambiaríamos a la 4-3-3-3 MC, ya que pues no hay ningún MC interesante por el momento. Y a Gerard no lo muevo, ni porque me paguen no voy a quitar a Gerard, cartaza de Gerard. Y pues no la pienso mover por el momento. Bueno, continuamos con la tercera carta del Liverpool que ha salido. Bueno, antes de ver la última carta del Liverpool, les quiero contar una cosa que también me gusta mucho. Y es que ganando estos partidos, voy a poder obtener la equipación del equipo. ¿Me entienden? Me imagino que ya todos saben, si gano con el Let's, pues me dan la equipación del Let's. Y en algún momento me va a tocar jugar con el Liverpool. Obviamente voy a tener que ganar y vamos a obtener la equipación del Liverpool. Cada vez empieza a tomar un poquito más forma el full. Y pues me pone muy contento. Lo único que me decepcionó es que solo salieron tres cartas del Liverpool. Y que la verdad solo me sirve una. De una vez lo tengo que decir, el único que me sirve es Keita. Sala no lo voy a poder obtener, seguramente va a estar muy costoso. Y vamos con el último jugador del Liverpool que salió. Que se trata de Phillips, defensor central de media 80. Lo estuve analizando, pues creo que este video lo hice más que todo para ver si me servían estas cartas o no. Para analizar un poco qué hacer con el full Liverpool a futuro. Y este Phillips, no sé, no me convence chicos. Lo comparé en FIFA Renders con Matip. Matip le gana en todo, en absolutamente todo. Y aparte de eso, este Phillips tiene un refuerzo que no es muy común. Y es el refuerzo de fuerza. Phillips en que gana, en que es muy alto. Esto, aparte de eso, tiene muy buen cabezazo, fuerza y salto. Solo ganan esas tres cosas Phillips. Así que estoy en un dilema. Porque la verdad no sé si ponerlo en la plantilla por Matip o no. Por favor, ayúdenme con eso. Les voy a dejar una captura de pantalla de estadísticas de Matip comparado con Phillips. Y ayúdenme con eso. Porque no creo que este Phillips sea mejor que Matip equipo de la semana. Mira las estadísticas de Matip equipo de la semana. Le gana en cosas muy importantes a Phillips. Phillips solo gana en fuerza, salto y cabezazo. Así que estoy en un dilema. No sé si utilizarlo. Creo que no me va a servir este Phillips lamentablemente para el equipo. Pero no sé ustedes qué opinen. También quiero escuchar la opinión de ustedes. Si metemos a Phillips por Matip o no. No lo meto por Gómez. Porque Gómez tiene un ritmo impresionante. Y esa defensa con ese ritmo me sirve mucho más que Phillips con un ritmo de 63. Así que estoy en ese dilema. No voy a poder utilizar a Zala. Seguramente salgan mejores cartas en los Totti. Keita se va a venir por Henderson. Y Phillips creo que no lo voy a utilizar por el momento. Un evento que me trae tres cartas para el equipo. De la cual solo voy a utilizar a Keita. Y me trae la equipación del full Liverpool. Algo que me decepcionó esta semana también. Fue que no salió ningún jugador del Liverpool en el equipo de la semana. Después de que el Liverpool hizo una gran semana. No sacan ningún jugador del Liverpool. Pero bueno. Así es este juego. Vamos a tener que seguir esperando. A ver cada evento que nos vayan saliendo más jugadores del Liverpool. Y ir así avanzando con nuestro full. En este video queríamos analizar un poquito los tres jugadores. A ver si me servían para el full o no. Y a ver que voy a hacer con mi equipo a futuro. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like gente. Se agradece mucho un like. Y una suscripción se agradece el triple. Gracias a todos por llegar hasta el final. Y gracias a Sebas por la linda mini Twitter de Sebas en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!